Muy buen día, auditorio. Gracias por sintonizarnos en este nuevo programa que nos llevará a conocer un poco más acerca del arte y la cultura en la que estamos inmersos. Mi nombre es Victoria Fernández y yo voy a ser su anfitriona en este ciclo de programas de Contrafuerte. El día de hoy hablaremos acerca del concepto del arte a través del tiempo, así como también de algunos datos curiosos que seguramente no sabías. En este capítulo nos centraremos también en aquellos pigmentos extraños que han formado parte de la historia del arte, como por ejemplo el verde París o el oro pimente, que han intoxicado a más de un pintor y también se le atribuye la muerte de algunos cuantos personajes importantes de la historia. Está también el marrón momia, que así como su nombre lo dice y tal cual lo están pensando, está hecho a base de momias. Sin más preámbulos, ahora por favor acompáñenme a conocer lo que nadie te dijo del arte. Por mucho tiempo nos dijeron que el arte estaba únicamente limitado a aquellas personas que tenían la capacidad económica de adquirir costosas piezas y que también estaba limitado a las piezas bellas. Sin embargo no es así, el arte no está limitado solo a lo bello y su concepción ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde la antigüedad clásica, con esta idea que tenía Aristóteles sobre las artesanías y las artes que incluso llegaban a comprender la construcción de barcos, la elaboración de zapatos y muchas otras cosas en el concepto del arte. A partir de la modernidad y los cambios que se produjeron, llámense revueltas sociales, crisis económicas, avances científicos, cuestionamientos religiosos y otros acontecimientos, los temas y significados no solo planteados en el arte, sino el arte mismo, fue cuestionado. El arte hoy en día es un medio de expresión del que cualquiera puede ser partícipe, ya sea a través de la fotografía, del cine, las nuevas prácticas digitales, las artes plásticas, la escultura, cualquier otra. Nos da la opción de encontrar de entre todos los estilos y gustos algo que desencadene nuestra experiencia estética. ¿Qué es eso precisamente que sientes al ver tu película favorita o tu obra de arte favorita? A mí, por ejemplo, La Virgen con el Niño en el trono del flamenco Hans Memblink o las impresionantes instalaciones de Jean Hendrix son piezas que a pesar de ser muy distintas, de épocas también muy distantes entre una y otra, de soportes totalmente opuestos y estilos que vaya que son contrastantes el uno con el otro, me provocan oleadas de emociones. Esa es la experiencia estética, más concretamente lo sublime. Esto sublime es la cúspide de estas emociones, un sentimiento maravilloso que transmite el arte y que nuevamente, así como todos los conceptos repasados, es subjetivo en cada persona. ¿A ti qué obras o qué artistas te producen todo ello? ¿Es quizá un poema, una escultura? ¡Cuéntanos! Ya hablamos muy sumeramente de aquella construcción en las ideas que tiene el arte y ahora nos toca sentarnos en la forma y no en el fondo. Desde el inicio, aquellos que realizaban representaciones, en este caso pictóricas, utilizaban los materiales que tenían más a la mano. En este caso, el uso de pigmentos minerales y vegetales era un recurso principal. En la actualidad, se siguen produciendo una serie de pigmentos similares, pero ya con un proceso mucho más industrializado. Si nos remontamos al Antiguo Egipto, podemos considerar aquellos colores ocres y amarillos en variedad como algunos de los favoritos en sus representaciones. Estos pigmentos minerales eran producidos a partir de óxido de hierro o el sulfuro de arsénico. Este último, descubierto precisamente por los egipcios, pero utilizado en la Antigüedad por todo Oriente. Este amarillo otorga una tonalidad que varía entre amarillos claros a vibrantes o incluso hasta naranjados suaves. El sulfuro de arsénico u oro pimiente proporcionó a imágenes de decoración, joyería, mobiliario y otros objetos un color amarillo dorado que imitaba el oro haciendo honor a su nombre. Así como muchos otros materiales utilizados a lo largo de la historia, el sulfuro de arsénico es tóxico. Este material gozaba de distintos usos según la preparación que se le diera, de entre ellos el medicinal. Se le adjudicaron propiedades antisépticas y contra el dolor abdominal, así como muchas otras más descritas en el papiro de Evers. Igualmente se utilizó como veneno y posteriormente como explosivos. Su uso se perfeccionó en Roma y además fue un gran aliado de Alejandro Magno. Aún a principios del siglo XX, se seguía utilizando como tratamiento contra la sífilis previo al descubrimiento de la penicilina. Actualmente continúan realizándose investigaciones médicas para tratar la leucemia con él. Este pigmento y los producidos con minerales, de los que hoy en día se conoce su toxicidad, ya no se comercializan. Se utilizó en óleos y en temples también por su alta estabilidad al trabajar. Y hasta el siglo XIX podemos observarlo en obras como Baco y Ariadna de Tiziano. ¿Creíste que se había acabado ahí? No. En los años 80, el pintor alemán Sigmund Polke creó en su estudio un pequeño laboratorio donde formuló precisamente oro, pimente y verde de París, que se compone básicamente de arsénico y cobre, que sí, también es venenoso, y se utilizó prácticamente en insecticidas y también como colorante de fuegos artificiales. Se dice que el color verde esmeralda del verde de París es muy intenso y fue también parte de la moda de la élite de la época victoriana. Todo gracias a la emperatriz de Eugenia, esposa de Napoleón III, debido a que portó un vestido de este color que dejó fascinados a los súbditos por su intensidad. A la mañana siguiente, toda la clase social alta añadía cortinas y papel tapiz teñido con este pigmento venenoso. Cabe destacar que a principios de los años 90 se puso también de manifiesto el posible envenenamiento de Napoleón III. Esto a causa precisamente a estos materiales decorativos envenenados, como un pequeño pedazo de papel tapiz. En la actualidad, un pequeño pedazo de este papel tapiz envenenado, del tamaño de una computadora portátil, podría envenenar a dos personas adultas. En ese entonces, la exposición que tenían a estos artículos era tan prolongada que sus cuerpos comenzaron a volverse mucho más resistentes. No podemos hablar de Napoleón III sin que se nos venga a la mente Napoleón I, el más famoso de estos Bonaparte, distinguido por su valor de estratega y que también sentó las bases de la Revolución Francesa. Igualmente, por su frase tan conocida de que el valor se mide de la cabeza al cielo y no de los pies a la cabeza. Hay que considerar que durante su periodo en el poder, la modernidad y sus desarrollos tecnológicos, científicos, formaron también una sociedad que se adaptó, dentro de todo, a los estragos de la guerra, que ayudó a conocer y compartir, aunque por tendencia, las prácticas de otras culturas. Este fue el caso de Egipto y España. Partiendo de este último como un ejemplo, la moda de inicios de 1800 se vio fuertemente influenciada por las guerras con España, transformando la sobriedad de la indumentaria francesa e inglesa, quienes eran los referentes en cuanto a diseños vanguardistas, a novedades de su estilo de vestimenta con características del folclor flamenco. Eso mismo sucedió con Egipto. La moda de los turbantes y diseños con inspiración oriental comenzaron a verse en la sociedad burguesa de las capitales de la moda. Sin embargo, esta inspiración, y hasta cierto punto apropiación cultural, no fue lo único. Incluso podemos mencionarlo desde el sentido literal, gracias a los saqueos masivos que se dieron en el siglo XVIII y el XIX, extendiéndose hasta el XX. Piezas que hoy conforman las colecciones de arte antiguo de los museos más importantes del mundo, como el Louvre y el Museo Británico, como un reflejo de la rivalidad entre Inglaterra y Francia, que en el campo naciente de la egiptología duraría alrededor de 150 años. La fascinación por la cultura egipcia se manifestó casi instantáneamente gracias a una serie de grabados y dibujos, así como crónicas y relaciones, que ilustraban las maravillas de Egipto. Descripción de Egipto fue una serie de compilados realizados por varios expertos en distintas disciplinas, en donde el fin principal era precisamente dar a conocer todas las maravillas que todos estos franceses habían descubierto. En este periodo, descubrimientos como la piedra roseta, que fue la base de la interpretación jeroglífica y, como se mencionó también, el nacimiento de la egiptología, fueron antecedentes históricos para las prácticas contemporáneas. El contrabando de artículos del Antiguo Egipto no se limitó únicamente a mobiliario, piezas decorativas, artículos rituales, sino que también se contrabandeaban momias. A estas se le atribuían, además de todo, propiedades medicinales y se consideraban un artículo de lujo. Las momias eran tan populares que, inclusive, cuando lograban tener una en su poder, era motivo para organizar las famosas fiestas de desvendaje, donde también se realizaba su autopsia. Esto le ilustra Paul Dominic Philopoto en examen de momia, una sacerdotisa de Amón. Podemos observar una habitación que alberga algunos tesoros egipcios, así como un sarcófago ya abierto, de donde seguramente proviene la momia que algunos caballeros estudian. Las damas del cuadro se disponen únicamente a admirar, mientras otro hombre recoge las vendas del suelo. Cabe mencionar que este tipo de reuniones dieron paso a la paleopatología moderna, y no solo las momias en sí mismas eran aprovechadas en su totalidad, sino también sus vendas con las que se elaboraba papel. Se dice que tuvo distintos fines. Uno de ellos fue la elaboración de varios tipos de papel, entre ellos el estraza con el que se envolvía carne y alimentos a la hora de su venta, y que muchos cayeron enfermos por las toxinas que contenían. El marrón momia, como su nombre lo dice, fue elaborado a partir de seres humanos y animales embalsamados hace miles de años. Esta preparación podía ser elaborada a partir de dos métodos, utilizando la momia completa o únicamente los músculos más suaves. A esto se le añadía brea, aloe o trementina para formar una pasta. Esto se convirtía en un estilo de betún por los aceites y la concentración de sustancias utilizadas en la momia, compuesto de gomas, aceites, resinas, natrón, extractos vegetales y otros más. Como resultado, se obtenía un tinte que variaba entre los ocres y los sienas, famoso por sobre todo por la capacidad de naturalidad y realismo que aportaba a las veladuras y que además de pigmento, fungió como barniz. Cabe aclarar que su valor tenía mucho que ver con la estabilidad que le proporcionaba al lienzo a la hora del secado. Pero, como el procedimiento de embalsamado cambió a lo largo de la historia egipcia, los resultados con ella podían variar, haciendo que el pintor usualmente renovara varias veces su reserva de pintura, buscando el contenido de mayor calidad. En este caso, probablemente, momias pulverizadas mejor embalsamadas. De hecho, el cirujano Thomas Pettigrew, mejor conocido como Momia Pettigrew, fue el primero en estudiar los distintos procesos de momificación durante el siglo XIX. Desde 1800 hasta mediados de 1900, este pigmento se comercializó. Sin embargo, el tope de su popularidad llegó en el siglo XIX, atribuyéndole a gran cantidad de obras realizadas en este periodo la posibilidad de haber sido elaboradas con este marrón momia. La más famosa de ellas, la Libertad guiando al pueblo de Delacroix, actualmente expuesta en el Luz, donde las pieles y parte de las vestimentas ilustradas toman su maravilloso aspecto por este pigmento elaborado a base de momias. El pintor Martin Drolling, el inglés Edward Bourne-Jones y Lawrence Almatadema son algunos de los más conocidos en cuanto a su utilización, que, igual que Delacroix, emplearon dicho material. Aunque el pre-Rafaelita Bourne-Jones, sin saber sobre la procedencia de su materia prima, se cuenta la historia, que se sorprendió de tal manera al enterarse que sus pinturas contenían restos de seres humanos y, en sus palabras, uno que otro faraón, que prefirió darle sepultura en el jardín a los tubos de pintura. Así, muy delicadamente, como sosteniendo un pequeño animalito, los colocó en una fosa. Con Almatadema nos encontramos con escenas que ejemplifican el furor egipcio casi a finales del siglo XIX. Una mezcla del gusto victoriano clásico y estética nouveau, aún literalmente con momias, ilustrando escenas de la antigüedad, como el hallazgo de Moisés. El marrón momia dejó de producirse por escasez de momias, que igualmente, por decirlo de alguna manera, se compraba por toneladas, ya que éstas se utilizaban como combustible para trenes en lugar de carbón porque ardían por más tiempo. ¿Quién hubiera pensado que un ser milenario tendría más usos que solo su exposición en una vitrina? Si te interesa la historia y el legado egipcio, las colecciones del Museo del Cairo, el Museo Egipcio de Turín, el Louvre y el Museo Británico, son algunos de los que albergan las piezas más importantes hasta el momento. Se planea que a finales de este 2022, el Gran Museo Egipcio abra sus puertas, convirtiéndose en el más grande e importante de esta clase. Si quieres conocer más sobre la cultura y el arte egipcio, y claro, también las momias, puedes acceder a visitas virtuales y recorridos del Museo Egipcio de Turín desde la comodidad de tu casa en YouTube. Mi nombre es Luciano Patiño y soy gestor cultural. Estudié la licenciatura en Estudios del Arte y Gestión Cultural por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tengo ya casi dos años que egresé y la universidad me dio las herramientas para poder conocer las bases de la gestión cultural y cómo funciona lo que son las artes en América Latina, principalmente en México. Actualmente trabajo para lo que son dos proyectos. El primero de ellos es Cinema Nubo, que es una promotora de cine latinoamericano. Con ellos se ha apoyado lo que es la distribución y exhibición de proyectos de toda América Latina. Yo nunca me imaginé que iba a tener 24 años e iba a estar trabajando, moviendo cine. Para mí me parecía algo imposible, desconocía todo el tipo de pronunciaciones increíbles que se hacen en América Latina y el enorme esfuerzo que conlleva poder llevar lo que es una película a una sala de cine o a lo que es un espacio independiente. Mi otro empleo es Artefacto, que es un centro cultural que se encuentra en la ciudad de Aguascalientes y con ellos he apoyado desde lo que es la gestión de documentos para hacer que el espacio funcione correctamente, he apoyado generando eventos, trayendo talleristas con el objetivo de convertir Artefacto en un centro cultural que otorgue la oportunidad a los hidrocálidos de tener un acceso a las artes que sea completamente accesible. No solamente tener que no dejar las artes a gente que es de clase alta o limitar los espacios a los grandes artistas. Demostrar que en Aguascalientes hay artistas, que hay gente que quiera consumir las artes. Alejarnos del mito de que Aguascalientes no está listo para las artes. El arte nos pertenece a todos y estoy orgulloso de que como gestor cultural puedo conseguir esto. Puedo esforzarme y conseguir cosas que a lo mejor en mi adolescencia, cosas que en mi infancia no tuve, pero me encantaría y me encanta dárselo a lo que es a la sociedad hidrocalida. Demostrar que estamos aquí, que sí es una ciudad pequeña, pero que tenemos muchísimo talento y que podemos hacer que las cosas funcionen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cianya Citlaly Gómez Velázquez. Soy egresada de la licenciatura en Ciencias del Arte y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente me desempeño como docente y promotora cultural del Semillero Creativo de Artes Visuales en el municipio de El Llano, en Aguascalientes. Los semilleros creativos forman parte del programa Cultura Comunitaria de la Secretaría de Cultura Federal. Actualmente existen 216 semilleros en distintos municipios de la República, los cuales tienen el objetivo de fomentar la participación y la formación artística para niños, niñas y jóvenes. Hablando un poco sobre la gestión cultural, esta es un campo muy grande que puede abarcar desde la docencia, la investigación, proyectos sobre patrimonio cultural, proyectos sociales, gestión de museos, de galerías, producciones audiovisuales, teatrales, entre muchos otros. En mi caso, mi labor como gestora cultural se ha desempeñado en el ámbito socioeducativo y de educación artística, colaborando en el semillero creativo desde 2019 y atendiendo principalmente a la población infantil de El Llano. El semillero creativo se ha convertido en una importante oferta cultural del municipio, donde a través de las artes y desde la perspectiva de los derechos de las infancias, los niños y niñas han desarrollado tanto su pensamiento crítico como creativo. Todo esto ha significado abrir otras visiones sobre las infancias como sujetos de derechos y como agentes que participan activamente en la vida cultural y social de su comunidad. Para mí, como gestora cultural, es necesario abrir espacios de participación social donde se fomenten nuevas formas de convivir desde el reconocimiento de la diversidad, desde la cultura de paz y desde la colaboración, buscando así la transformación tanto de las sociedades como de los diversos colectivos. El arte permea en cada plano de nuestras vidas. Es un reflejo de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Una de las cosas maravillosas del arte es su capacidad de transmisión de conocimientos. Gracias a todo esto podemos conocer la cultura, las prácticas, los gustos de un momento histórico específico. Gracias a todo este legado es que podemos conocer lo que nos antecedió para saber a dónde vamos y cómo podemos mejorar. El arte es un arraigo a las raíces de cada pueblo. Una identidad que les permite otorgarle un significado a una gran parte de su existencia, de donde muchas veces también abordan aspectos tan importantes y esenciales como sus creencias religiosas. Es tanta la importancia que tiene el arte y la cultura en nuestra sociedad que la UNESCO ha destinado dos categorías patrimonio histórico y patrimonio cultural para la protección de algunos bienes y obras. Sin embargo, es tanto el valor simbólico que estar dentro de estas listas ni siquiera garantiza su protección. Ejemplo de ello son los ataques de muchos grupos radicales que buscan acabar con el patrimonio que representa una cultura para así imponer desde cero su ideología y su cultura. No habiendo registro de su historia, su herencia cultural, ¿qué les quedaría? Adaptarse a una nueva. Hay que mantenernos conscientes de la importancia y trascendencia que engloba el arte y las manifestaciones de la cultura, la nuestra y la de las demás. Este fue un muy breve recorrido sobre el arte y las subjetividades que lo representan también. vimos lo sublime, el gusto que forman parte de la estética con la filosofía. De igual manera dimos un vistazo a los pigmentos y minerales que formaron parte de estos esenciales en la vida de los pintores que provocaron sin querer muchas intoxicaciones, trastornos físicos, mentales e incluso muertes. Por último, también conocimos la historia del marrón momia y algunos de sus usos en las pinturas. personalmente ese fue mi favorito. ¿Cuál fue el tuyo? Espero que hayas disfrutado este episodio de Contrafuertes con algunos datos que te ayuden a construir tu propio concepto de arte invitándote también a reflexionar acerca de tus gustos, sentimientos y provocaciones en torno al arte. Será un placer poder acompañarlos las próximas emisiones. Mientras tanto, los invito a sintonizarnos la siguiente semana en donde expertos en música, cinematografía, escénicas, letras y artes estarán acompañándonos complementando este espacio. Igualmente, agradezco a nuestros compañeros egresados de la Licenciatura de Arte y Gestión Cultural por su participación en las cápsulas de hoy, compartiendo un poco de su experiencia profesional y dejándonos ver algunas de las muchas facetas que la gestión cultural tiene por ofrecer. Sin duda, su tarea es enriquecer el espacio común haciéndolo extraordinario. En nuestro siguiente encuentro tendremos como invitada a Victoria Estrada, licenciada en Historia del Arte y creadora de contenido digital para su blog Descifrando Arte. Victoria cuenta con una comunidad de más de 13.000 seguidores en Instagram quien, como muchos de nosotros, disfrutan también de esta nueva modalidad de aprender arte a través de redes sociales, mezclando aportes históricos y manifestaciones sumamente contemporáneas como memes con las que todas y todos nos podemos identificar. Los invito a seguir las redes sociales del Departamento de Estudios del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para conocer un poco más acerca de la gestión cultural, así como de eventos y actividades que tiene el departamento para ofrecer a público en general y a alumnos. Si te interesa conocer un poco más acerca de la carrera, te invito a visitar el Departamento de Gestión Cultural en el edificio 214 del Campus Central de la Autónoma. Yo me despido, soy Victoria Fernández y nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Gracias.